La Asociación de Cine Evasión estrenó su cuarto cortometraje de producción propia, Café Irlandés, una sátira sobre la situación política y económica actual, escrito y dirigido por el cineasta alcazareño Pablo Conde. El corto se proyectó en el Café Monago de Alcazar de San Juan, donde se ha rodado y contó con un buen recibimiento por parte del público asistente. Desde Evasión Cine siempre hemos intentado contar con gente de la casa, no solo delante, sino también detrás de las cámaras, y hemos contado con los actores del grupo de Teatro La Mueca de aquí de Alcazar, con los que ya hemos colaborado durante muchos años en varios cortometrajes y la verdad es que estamos muy contentos porque son actores que aunque se dedican a esto de forma aficionada, pero llevan muchos años trabajando sobre las tablas y la verdad que tienen un nivel muy bueno y aparte es que son amigos, o sea que es toda una pequeña familia la que hemos montado alrededor de tanto de Evasión como de La Mueca y estamos muy contentos con el trabajo suyo. Más de medio centenar de personas asistieron al estreno de Café Irlandés, el cuarto corto producido por Evasión Cine. La proyección tuvo lugar en el Café Monago de Alcazar de San Juan, donde se desarrolló el rodaje. Yo soy el sufrido cliente que no soy dueño de mi destino y que me manipulan, pero bueno, como la vida misma. En este caso Pablo ha retratado un poco, ha hecho una sátira de la situación, de la crisis actual y de cómo nos manipulan, bueno en este caso unos camareros y el propietario de un bar, pero si lo extrapolamos ahora al día a día, pues cómo nos manipulan banqueros, políticos, etc. Ahora cuando veamos el corto, que lo tenemos que ver todos porque nosotros tampoco lo hemos visto, pues vais a daros cuenta de que estas palabras van a coger cuerpo. Es muy distinto, un corto para mí es muy distinto al teatro. En el teatro tienes que estar, es continuo, la obra empieza y la obra termina en el mismo momento. Aquí el hecho de que haya paradas, que puedas parar, puedas cortar, es distinto. No es que sea más fácil, sino distinto. Y es una experiencia también muy bonita y bastante enriquecedora. Al acto acudió el elenco de actores y el equipo técnico que ha hecho posible este nuevo trabajo de la Asociación Alcazareña de Cine, así como representantes del Ayuntamiento, entre ellos Manuel de la Guía, coordinador de la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, que ha colaborado en la producción del fin. Un cortometraje de estas características no deja de ser un corto amateur, como una producción que la asumimos nosotros enteramente. Afortunadamente tenemos apoyos, por ejemplo la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha nos deja las cámaras y los equipos. Pero bueno, la producción es, como todo, dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, porque desde que escribes el guión hasta que lo ves terminado, pasa incluso meses, ha pasado. Y bueno, pues ha sido un rodaje también malo, algunos problemas técnicos, pero al final salió para adelante y estamos muy contentos. El público recibió con buena aceptación que afirlandés, un corto que satiriza el poder político y el económico actual y que está escrito y dirigido por Pablo Conde, quien por primera vez cambia de género tras cinco años realizando historias de suspense. Y bueno, pues he querido contar un poco la indignación que yo creo que tenemos todos un poco con lo que está pasando en forma de metáfora, utilizando el espacio de un café y utilizando como personajes a un cliente, que vendría a representar el ciudadano que está sometido a estos poderes, y los poderosos podrían ser los camareros y el dueño de este café. Yo hago la camarera de la pajarita roja, entonces, bueno, pues lo que hacemos es manipular un poquito al cliente, ya lo vais a ver, manipulamos entre los dos camareros, lo manipulamos, al final el cliente no es dueño de su destino, somos nosotros. Tras el corto se proyectó un making of realizado por Paco Villodre, miembro del equipo de producción que resume cómo fue el rodaje. Café Irlandés, que tiene una duración de cinco minutos, podrá verse próximamente en Internet, a través de la web y redes sociales de Evasión Cine. Está prevista su participación en varios certámenes cinematográficos.